¡Aplausos! Una sola y cada noche yo le cuento a él fantasías que tiene en mi alma Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tu labio dice la verdad Qué bello es poder soñar, sentir que me lleva a las olas del mar En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón Escribo cada noche mil letrillas y le cuento que le quiero Tengo la esperanza que algún día me digan te quiero He pegado su foto y lo miro cuanto malo eso de menos Escribo canciones comparando su carita a un lucero Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tu labio dice la verdad Qué bello es poder soñar, sentir que me lleva a las olas del mar En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor, mi diario del amor Tú sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón Yo sé que tú no mentirás, yo sé que tus labios dicen la verdad Qué bello es poder soñar, sentir que me lleva a las olas del mar En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón En mi diario del amor tu corazón, sé mi nombre y el tuyo se me olvidó Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco loco un corazón Mira qué dolor, las cosas del amor, que vuelve loco un corazón Bueno, esto también me hace loco loco un corazón